de extranjeros o naturalizados en la liga mexicana será posible hasta mediados del próximo año y bueno para ello el tema ya fue tomado en cuenta por el comité de desarrollo deportivo Roberto López Olvera nos da todos los detalles Última asamblea de los dueños del fútbol mexicano de este 2015 no estuvieron presentes gente muy importante como el licenciado Olegario Vázquez Aldir propietario del club Querétaro así como también los diferentes dueños de la primera división del fútbol mexicano se tocaron varios temas como la reducción de naturalizados y esto fue lo que dijo Enrique Bonilla presidente de la liga MX de los naturalizados y extranjeros como lo mencioné este tema fue confirmado para ser trabajado por el comité de desarrollo deportivo y deberán de presentar una propuesta que sea en beneficio del fútbol mexicano para la asamblea de mayo del año que entra En otros temas también se habló del racismo en la liga MX Repudia obviamente tras lo ocurrido el pasado domingo en el partido entre Pumas y América informó Roberto López Olvera y recuerde que noticias siempre va a haber lo importante es cómo se informa hágalo por Excelsior Televisión noticias que dicen más ¡Gracias! ¡Gracias!